si tú prefieres hacemos el devorando leyes en el programa te cuento lo que preferiría y un café bueno acá estamos bienvenidos a su programa devorando cómic con Cristian Padilla eso ponle pino si ya se están quejando se están quejando bueno de aborando leyes un nuevo invitado al programa claro soy el hermano menor de Tomás Mochari el izquierdista tú eres la vieja negra de la familia tú votaste por Boric claro y me arrebiento está nuestro querido y callado Fernando Galvez ¿cómo estás Fernando? ¿cómo va la vida? tan calladito que estás ahí hola gente ¿qué tal? y está mi hermano Francisco hola hola que Fernando estaba contando una historia de accidentes laborales hasta que se interpuso el derecho en esta conversación lo siento Fernando y está Rodrigo le gusta hablar de leyes como de nada ¿por qué será? ¿será porque lo hago todo el día? por lo mismo no debería hablar de leyes eso mismo te voy a decir el tema es que el tema es que la estudio todo el día pero lo hablo con re poca gente con mi socia nomás que todo bien pero es una sola persona de hecho yo al día hablo con muy poca gente por eso cuando me subo al Uber hablo y hablo ahora entiendo todo esto es bueno el pasajero inverso porque uno cuando se sube al Uber yo tengo en el Uber y el CAI así como por favor hablar poco no yo tengo observaciones háblame poco ¿cómo están? si es venezolano ¿y cómo estaban las cosas para allá? ¿cómo está la familia? ¿qué pasó? ¿cómo está el año? ¿es serio le preguntan eso? si ¿cómo está su familia allá? ¿tiene familia allá? ¿cómo están pasando? no, no, en serio en serio yo les pregunto cuando son venezolanos ¿tienen su familia allá? en Venezuela obviamente ¿y cómo le están pasando? no, vamos a ver ¿en serio? me mantengo al día con la noticia venezolana puta a mí me pasaba que para el periodo de la de los periodos de de los proyectos constitucionales los buenos me dan consejos la otra vez me subí a un eléctrico íbamos con mis padres al cementerio creo que fue y nos subimos un eléctrico full eléctrico ¿ya? y estuvimos conversando todo el viaje con el chofer sobre cómo funcionaba el torque el auto cómo cargaba dónde cargaba ¿sabes qué? fascinado con el auto ah yo tengo yo tengo calificación de 497 en Uber ¿para qué caché? conversador extremo sí, yo creo tiene que estar flaggeado 497 en todo caso el el weón del Uber hay un específico externo del Uber que es el Uber que va a entregar cosas sí el delirio concha de su madre qué weón es más tonto cada vez que mando un regalo si compras algo tú podés mandarlo y la aplicación te da los antecedentes de poner el nombre del que recibe el regalo de la persona entonces es evidente weón que no es un regalo para tu casa es un regalo para otro lado ¿cachai? y ahí llegó el punto llegó el punto en que en qué hora yo le pongo weón una observación es un regalo para un tercero en una casa distinta de la mía sí no soy yo el que lo recibe claro teléfono voy llegando conchetumar voy llegando salga salga no, no voy a salir weón porque no estoy ahí el otro día me llamaron y esta weón me pareció graciosísima la central telefónica está en en Virginia sí en Estados Unidos no, a mí me llamaron de Virginia a mí me llamó un costarricense claro a mí me llamaron de Virginia y dije weón ¿cachai? todo el gasto por un imbécil que no pudo leer loco y le había mandado un regalo a mi hermana y le dije loco es otra casa pero es que dice que usted tiene que salir loco te insisto fue un regalo la aplicación dice una aplicación que permite weón ya terminé weón diciendo puta devuélvanme el corner por el amor de Dios weón que tengas un buen día vos que tengáis un pésimo día tonta weona weón ya has visto los que reparten en moto o al menos por acá reparten en moto atrás lleno pero de paquetes amarrados con scotch así como como que como la paquetería está una herradura arriba de la moto que susto esos weones que compran que compran ahora dijiste paquetería esos weones que compran así como de la Lapis Lope de la Nacional que se les cae y me pasó el otro día que iba un weón con unos portaplanos weón y le juega así como si 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 acá yo he visto llegando en moto pero como y más arriba de la cabeza del chofer del piloto amigo estudiante arquitectura amigo diseñador amigo o sea casi cómics vaya usted mismo la alegría weón asegúrese que la weón le llegue bien es que ¿sabes cuál es el problema? de repente no lo están vendiendo en librería o en local establecido no solo por el desde la bodega si es verdad no es como que yo pueda ir no voy a tal lugar y no está y está anunciado por internet y lo necesitas entonces lo compras pero muchas veces si te dan la posibilidad de retiro en librería si pero hay un hay un delta de días si mira a mí a mí ha pasado que fue lo último que compré que me salió así que no podía hacer retiro una moña que inflale no no he comprado de eso estoy bien mira que me llegan si hubiera los comerciales que me llegan de aliexpress como yo soy soltero y no tengo hijo pero eso pasa eso pasa por la navegación que tienes las cubas no porque yo uso diferentes navegadores para diferentes cosas y ahí no me meto déjame decirte que te cuento un secreto le importa una raja porque lo que te leen es el modem weón el historial el historial de IP pero bueno aquí estamos por eso por eso cuando mi señora busca wea a mí me sale amigo en el computador de al lado supongo que hablando de cómics supone aquí en un día más de fiestas patrias de este mes de fiestas patrias queremos dar las gracias a todos los que nos han hablado a todos los que nos han hablado por interno ha sido más de una persona muchas gracias han abierto comentarios también así que gracias a todos ha abierto actividad este último yo no agradezco nadie me ha hablado por interno a mí sí yo manejo yo manejo el instagram del de Brando Comics por eso estoy diciendo gracias a todos los que conversan a todos los que me mandan memes gracias y ustedes saben son dos los que me mandan memes todos los días gracias me alegra en el día gracias gracias y eso y como decíamos este es su podcast de Brando Comics ya sabrán lo que vamos a hablar un evento que yo en mi vida pensé que iba a pasar en este podcast vamos a ver Star Wars sí pero eso va a ser más adelante y como Fernando está tan callado weón yo comenté Darth Vader weón no 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 pensé que nunca íbamos a hacer un capítulo dedicado a un título de Star Wars sé que tú leíste Darth Vader Fernando también leyó uno de Star Wars y yo también leí uno de Star Wars cuando sale la palabra Star Wars prácticamente hay un capítulo dentro del capítulo donde se habló de Star Wars así es pero no hemos hecho un capítulo de un título de Star Wars hasta ahora porque de hecho yo también leí en su momento cuando estaba Vicente y Chinsen creo sí creo que Fernando no estaba leí las ediciones originales de la trilogía original de Star Wars en donde Chewbacca no se parece a Chewbacca en donde hay un personaje con conejo con orejas grandes está súper bueno ese cómic bien loco donde Java no era como no era un gusano gigante el Java no era un gusano gigante lo voy a buscar así que eso Fernando estoy muy callado así que importa hablar Fernando lárgate con los muertos empecemos el contenido Fernando está aburrido Fernando está aburrido entonces dijo vamos a matar vamos qué positivo el anterior cristian no vamos a hablar primero que se lanzó el trailer de Venom la gran película esperada por seguir y ya hubo hubo polémica inmediata en realidad hubo polémica porque aparece el villano Null como villano principal de de la película de Venom Null es un personaje creado por Donny Cates y Ryan Stegman en el run de de Venom y que hasta los autores le sorprendió porque no sabían no tenían puta idea de que su personaje iba a estar apareciendo en la película así que habrá algo de problemas de compensación económica por ahí el trailer en realidad simplemente la presentación del villano nuevo es para que quiera ser completista con la trilogía de películas de Venom ahí la tiene y yo soy uno de ellos las películas no son las maravillas simplemente ya son insoportables ya viste la misma mierda una vez puedes verlo dos veces o tres veces más para que cerremos el capítulo es como si tú me dijieras ya te martíaste los de una vez puedes hacerlo dos o tres veces más no pero te pasa por huevo vaya a estar pidiendo el cali y de repente va a aparecer Venom y ya la dejaste ahí hasta ahora no ha pasado puedes estar planchando la ropa preparándote la comida es Venom y seguís tu vida como normal como que fuera el ruido hasta ahora no ha pasado y mira que mira que esta semana estaba haciendo harta cosa gareña no ha pasado pero pasará pero en YouTube bueno también se supo ahí que compartí la noticia creo que Peter Jackson tiene muchas horas filmadas del Señor de los Anillos y que es muy probable que salga una versión recontra extendida a futuro con más historias con más personajes con mucho más tiempo para disfrutar de la Tierra Media la real no la de Amazon Prime en otras palabras Peter Jackson necesita plata para otro proyecto eres tú Zack Snyder Peter Jackson está sin plata y dijo vamos al chanchito de siempre vamos a sacar algo algo nuevo entre comillas de Star Wars eres tú David Scott me quedó la duda con eso vaya a contar ¿qué? lo que compartiste hoy día me quedó la duda ¿qué cosa? esta nueva versión la versión White Dragon de Blade Runner esa no es es de un fanático es de un fanático igual Ridley Scott sacó como tres versiones de Blade Runner pero me refería en particular a la versión nueva de Napoleón que se la dejó solamente para Amazon Prime o para Apple no sé dónde chucha debe ser Apple es de Apple la película la cual no he visto mira yo quise me puse a ver como los primeros 15 minutos es como Venom no no es como Venom créeme es otra cosa a ver ¿hay caballos? sí hay caballos ¿hay un weón enano que se cree grande? no Napoleón nunca fue enano ¿hay alguien vestido de negro? no que yo al menos los primeros que se me vayan a hacer traquetas negras azul marino bueno eso es negro ya listo entonces Venom y Napoleón son la misma wea bueno y ¿qué más? estamos interrumpiendo así a los locos pero si agachamos que este va a ser un programa especial recontra esta tía es que si yo estoy aquí ese es especial sí un beso para toda esa gente que me extrañó es mucha gente que ha dicho harta gente el club de fans de Cristian Marilla estaba pidiéndolo es desde la entrada lo que pasa es que es bueno escuchar a Rodrigo en esos inicios del programa hola ¿qué tal? bienvenidos a su podcast con esa chispa escuchando la música de Beethoven no estaba escuchando mucha música de banda sonora pero no de Beethoven Radio El Conquistador en una unión profesional con Bio Bio la radio 21 de septiembre día de la radio bueno cierto 21 de septiembre día de la radio lamentable un efeméride que poco se celebra en la actualidad para que estamos con cosas es que no quedan leyendas en la radio no es que no quedan radios eso es como todo antes se notaba más porque las radios se cortaban había radios de turno entonces era más notorio y además además porque los podcasts algunos o sea el podcast se le ha hecho daño a la radio mucho sin perjuicio de ello que la radio según las encuestas tiene todavía es que la gente te confía en la radio eso es un dato extra pero claro no es lo mismo que antes no y además está el problema respecto de la radio en Chile es que en realidad son como dos conglomerados grandes y el resto son subdivisiones mismo conglomerados cada conglomerado tiene como seis radios y las que están sueltas son radios que tienen su lado freak o sea la metropolitana que es una radio que le faltan varios tornillos la agricultura anda por la misma Bio Bio la Colo Colo la Bio Bio se salva si al fin y al cabo decís Tomás Mochari el que está hablando quiere odiar al gobierno el gobierno turno porque odia a todo el mundo busca odiar claro le gusta odiar y el resto son bueno uno se pasa a la M ¿has escuchado la M? no hace mucho hace años seis el otro día de ocioso me puse a escuchar son como seis radios Coro Coro vendiéndote pulseras diferentes tipos vendiéndote pulseras culias mamá esto es un comentario muy local muy chileno pero sí usted sabe de eso bueno ¿qué más? ¿qué más? bueno ya que está tan expectante señor Rodilla vamos al obituario del ñoño de esta semana se va a dar la columna falleció en los 93 años don James Earl Jones más conocido por el fandom por dos personajes en particular por prestar la voz para Darth Vader en Star Wars justamente pero también por ser la voz de Mufasa sí eso tiene que decir que en general la la carrera de actor de James Earl Jones no es de personajes que digamos que son como de actuación pesada porque estamos con cosas pero las voces que hizo wow el caballero tiene un historial de voz increíble porque la realidad me acordé es que justo estaba viendo el catálogo de Amazon Prime para ver películas acumular películas a mis viejos está las minas del rey Salomón Quatermain y si mal no recuerdo en esa sala James Earl Jones es un papel lamentable y el rey de Samundia bueno pero el rey de Samundia es una película de humor cómica uno lo puede entender así también esa película fue pesada ¿menosprecia el humor? no 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 me estoy diciendo que el papel de Quatermain en donde termina ese rey Salomón es un papel lamentable el de James Earl Jones pero ojo que el fuerte de James Earl Jones fue el teatro y el teatro shakesperiano ese fue el fuerte y hasta los últimos días de su vida él estuvo enfocado en el teatro pero para los fans de Conan siempre será Tulsa Doom Tulsa Doom sí oye hagan su favor y busquen en internet James Earl Jones leyendo el abecedario ahí estaba desocupado Cristian no bueno es que como murió salió en algunas páginas es súper joven porque es del primer año de Plaza Sésamo sí entonces se ve muy joven y bueno se nota más sus color de ojos verdes pero el gallo hace una remarcación que es es fascinante bueno escuchar la abecedario sí he visto fotos de él como unos shorts y en zapatillas de lona de la época si mal no recuerdo que también salía en Plaza Sésamo me refiero yo siempre me acuerdo de él también en una película la mejor la mejor que yo le vi el mejor papel que yo le vi a él es el del campo de los sueños donde hace esta especie como de de está imitando me acuerdo que escrito se me cae el nombre está imitando como un Salinger afroamericano más o menos ya ese es su mejor papel para mi gusto para mi gusto es una gran película es gran película película sobre padres pero es película sobre padres siempre tiene un toque si quieres que venga tienes que construirlo no si lo construyes él vendrá eso mismo gran película gran gran película y creo que está en Amazon Prime creo que está en Amazon Prime si usted no la ha visto si pero si está en Amazon esas grandes películas de béisbol cuando el deporte es una mierda pero da grandes películas es que a los gringos les gusta tanto el béisbol porque tienen tradición tienen tradiciones bien especiales respecto al béisbol por ejemplo porque venden cerveza dentro no aparte está tan curado que está oh esta güey puta el deporte bueno este deporte es genial quiero más como este deporte no por ejemplo es tradicional que el primer día del primer partido de la temporada los padres saquen a sus hijos del colegio anticipadamente para ir al partido es una tradición el fanático de béisbol saca a su hijo del colegio y se salta a clase ese día el niño y van a a ver béisbol lo que tiene es que tiene muchas cosas en el béisbol pasan muchas cosas y a lo que voy es que no es no es un continuo sino que es como no hay nada pasa algo no hay nada pasa algo no hay nada pasa algo y todo ese rato largo da para que la gente va a conversar si los gringos además que los gringos tienen eso de que como que se juntan a conversar van a los shows a conversar van al deporte a conversar entonces como que tienen eso y eso es la gracia de ir a ver béisbol y si en si el deporte podría ser resumido a un cuarto de lo que sería entre las últimas dos entradas son nueve entradas dos turnos por entrada pero es un ejemplo que es como la vida misma no pasa nada pasa algo y la vida misma pasa algo y pues no importa solo importa cuando tiene que importar de repente el partido se decide en la primera entrada y el resto son es terrible pero siempre las películas de béisbol o incluso hasta capítulos de series de televisión donde aparece el béisbol siempre tienen un componente mágico yo todavía me acuerdo del capítulo de los archivos secretos de aquí en donde descubren que un extraterrestre se está haciendo pasar por jugador de la triple A de la liga de triple A afroamericana en Estados Unidos y termina con una escena en donde Mulder le enseña a Scully a batear y cada vez que pegan un batazo a una bola la bola se transforma en estrella siempre tienen un toque de magia esos capítulos y así fue como después queda embarazada Scully eso viene mucho después estoy hablando de la época todavía era más buena la serie Fernando ¿qué más pasó en la vida? tuvimos dos decesos en edades muy cercanas dos dibujantes uno fue Carl Molin que falleció a los 51 años esta semana co-creador del del cómic Frey que es en realidad la la secuela o seguida o título adicional de el universo de Waffe y la casa de vampiros y también de Ruta 666 este autor en 2015 creo tuvo un trasplante de hígado y desde ese tiempo que empezaron los temas de salud de parte suya lo que lo llegó como ustedes bien saben y que hemos tratado en varias oportunidades el set dibujante cómic es difícil si no estáis muy pegados al mainstream porque la salud es cara en Estados Unidos y él se vio apoyado en muchas ocasiones por esta fundación que apoya a a los artistas del cómic en Estados Unidos que es una fundación donde hacen aporte el Hero Initiative justamente el Hero Initiative donde muy tuvo mucha participación en su tiempo George Pérez que él apoyaba mucho la causa porque claro él sabía que la situación del artista norteamericano que se dedica al cómic es ingrata porque tenés que asegurar la pega y no necesariamente vais a triunfar en un medio tan exigente y tan competitivo y donde ya sabemos tantas historias tristes que han sucedido entonces este artista falleció joven lamentablemente situación similar de el otro artista del que también vamos a hablar que John Cassaday por el motivo por el cual cambiamos el título de reseña de esta semana John Cassaday falleció por un ataque cardíaco a los 52 años mismo día en que falleció James Earl Jones lamentable porque claramente el tipo también muy joven y un artista totalmente reconocido con muchos premios ganados ahora estaba checando ganó el Eisner del 2005 como mejor dibujante e tintador tanto por Astor y Chinexmer como por Planetari y por Soy Legión también ganó el mismo premio en 2006 el Eisner y siguió ganando premios como mejor artista favorito del público el Eagle Award hasta el Spike TV Scream Award también ganó el 2007 como mejor artista de cómic hasta un premio de la Wizard de 2005 fue destacado por muchos proyectos tanto o sea principalmente tenemos Planetari tenemos Astor y Chinexmer una miniserie Capitán América y también Uncanny Avengers por lo que me recuerdo aparte de creo que fue de las últimas cositas que hizo para Marvel justamente Star Wars el que vamos a hablar ahora ¿y qué más? eso por tanto bueno sí como bien decía Fernando yo no lo quería interrumpir la muerte de casa y fue la que nos llevó a cambiar el título esta semana tenemos puesto otro a fin de rendirle un pequeño homenaje desde este bonito lugar sigue sin indicarse exactamente la razón de la muerte leí por ahí que fue un ataque cardíaco fulminante compañero de dolor yo tuve suerte así que nada eso es lamentable la situación que se está viviendo en en el cómic porque dos personas que mueren muy muy jóvenes y parece que para peor era gente que era muy apreciada por el por sus colegas sus pares hubo mucho comentario mucho mucho mensaje en redes sobre ambos o sea mira hasta se apareció Warren Ellis que estaba lejos de las redes sociales él se apareció para homenajearlo por eso así que nada eh que más y ahí si alguien tiene alguien que sí eh no relacionado con esto eh se va a reestrenar la colina de Watership en una restauración de la película el 25 de octubre en 4K mira tú ¿dónde? en cine dice no sé si acá mira tú estoy viendo el me aparece hoy día el trailer británico lo comentamos cuando hablamos de We3 ¿cierto? sí en algún momento hablamos de ah sí de We3 cuando hablamos de We3 lo comentamos lo comentamos y que en Netflix se va a estrenar el niño en la garza sí la última obra de la última obra de Gible que no que no estaba estrenada en Netflix todavía aprovechando eso qué bueno que me preguntaste de algo el documental de Mike Miñola que también les compartí ah cierto los compartiste sí ah y yo tengo justo creo que hace un rato conversamos de que habíamos hablado de Krull Krull está disponible en el canal de Sony que pueden contratar a través de Amazon Prime tienen 7 y 10 membresía gratuita así que yo les diría contratenlo para el Krull estoy tentado 100% a verla porque hace muchos años que no veo esa película así que eso y había algo más que les quería comentar y se me fue bueno cuando me acuerden les digo ¿alguien más tiene algún otro comentario que comentar en comentarios previos? no de comentarios hay comentarios en Spotify o no antes de empezar con los de YouTube no si hay si los tengo los tengo aquí abiertos de hecho para que se pille ah excelente y ahora sí vamos a los comentarios que comentan los comentarios que comentan del capítulo de 317 Moon Knight Midnight Mission de Jet McKay y Alessandro Capuccio espérame que se me cerró y tenemos a Rodrigo Golillo que dice que faltó más intensidad para reemplazar al señor Vadillo intenso siempre ha faltado intensidad y agrega José Curi que casi nos quedamos sin barba del saber me imagino que porque Fernando no se puede sergio Sergio Matamala un capítulo del Caballero Luna sí al parecer Sergio es muy fan del Caballero Luna y le gustó mucho el capítulo qué bueno que te haya gustado Sergio Mr. Ponchi Ponchi what Ponchi Ponchi excuse me como siempre buen podcast pone Caballero Luna es un personaje que me llama la atención pero salvo la entrega de Marvel Red de Elis no conozco nada quisiera preguntarle sobre todo a Fernando qué arcos sus autores recomiendan gracias un saludo Fernando creo que este amigo de Argentina que nos comenta casi todos los episodios me da la impresión que le respondió abajo sí Sergio Matamala respondió no Sergio Matamala pero el otro no Sergio Matamala le contestó no sé si habrá otra respuesta aparte directamente Sergio Matamala pero tu respuesta Fernando primero ahí contestamos ponemos lo de Sergio yo creo que el a Moon Knight hay que tomarlo con pinza en cuanto a a trabajo interesante que tiene a mí me gusta mucho tanto por el guión como por el dibujo lo que hizo Jeff Lemire ya con Moon Knight porque él le sumó mucho el el tema de las personalidades pero ya como conscientes de que existe una y la otra no es tanto de que haya un interruptor en mental de de Mark Especto y cambia Jake o cambia el otro personaje sino que están conscientes de y lo asocia mucho a porque la historia aparte está dentro de un manicomio que de hecho mucha de la inspiración de la serie de Disney está basada en esta historia de Jeff Lemire con Moon Knight yo creo que aparte de esa el origen de Caballero Luna sí o sí es obligatorio con Doug Munch que son las primeras historias tiene el trabajo de Bill Sinkevich ahí también tiene la primera aparición de Wolf by Knight que es el hombre lobo que tiene Marvel que son dos tomos importantes dentro de la de la trama de Moon Knight lo de Warren Ellis es el primer arco porque Warren Ellis cuando él ingresa a reiniciar el título de Moon Knight un arco de seis números donde él hace algo similar que hizo con los Vengadores Secretos que el gallo fue hacer que la historia vender lo mejor que podía una historia de acción renovando el concepto del personaje y después despidiéndose como autor para dejarle la posta al guionista que seguía la gracia que tiene lo de Warren Ellis que te presenta Mr. Knight que es una nueva personalidad dentro de toda la mente quebrada que tiene Marques Costo es ahí una de las grandes gracias que tiene el aporte que hizo Warren Ellis con el personaje mira también yo creo que el rant que hizo Max Bemis que que más más super heroico más más demoníaco más sangriento con los dibujos de Jason Barrows que el mismo que hizo esta esta serie con Gar Dennis ¿cómo se llama? esta es la de los que son como zombies que tienen marcada como una cruz en la cara sí que son unos zombies ese es Crocet esa va Jason Barrows le da un toque bastante grotesco a la serie que la hace muy entretenida pero si va a partir con Moon Knight yo te invitaría a partir con Jeff Lemire y Warren Ellis así como algo un toque más moderno sino este al clásico Caballero Luna con Doc Moon que es la que es la etapa que te genera el personaje te cuenta el origen de Mark Spector su su aventura en Egipto y su pacto con Conchu y todo el show que viene después con las diferentes personalidades si quiere irte a lo clásico pero si no el toque moderno Warren Ellis y lo que dice Jed McKay que también le dio le ha dado la gran chispa al personaje y por eso tuvimos también la opción de leerlo la semana pasada Sergio Matemala agrega lo que dice Fernando el principio 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 el personaje yo lo disfruté mucho tiene toda una época con Bill Zinkiewicz que es preciosa ya la época moderna el run de Jeff Lemire es muy bueno pero no tiene la misma fuerza si no se ha leído lo anterior después tenemos a Sergio Matemala continúa y dice Francisco no es necesario que le dé este comentario ok pasamos a Fatori los países que tienen celulosa no pueden tener papelerías los países sin celulosa tienen papelería como alguien dijo hace 100 años los países desarrollados no venden caucho venden zapatos en fin a mí me gustó mucho la serie el caballero luna de Netflix qué mal que no continuó me interesó leer este cómic la idea de hacer un cómic del monstruo de Frankenstein con personalidad de múltiples suena muy pero muy interesante me lo noto en mis proyectos por hacer se extraña la presencia del gordito calvo y su ex abrupto ahí especifico un poco más a quien se refleja control z desde hoy me pongo a hacer ejercicios ojalá dure un buen tiempo el cómic de Moon Knight está súper bueno suerte con eso control Black Lodge Reviews le comenta es importante conocer los rangos de movimiento del cuerpo y entrenar el cuerpo a eso hay que entender que ejercitarse debiera ser hasta el día que te mueres y para que dures ojalá con alguna meta a largo plazo no sé qué tanto se va sobre el asunto pero por ejemplo salir a trotar una hora todos los días al final te puede hacer más mal que bien por ejemplo así que eso buscar un poquito y tratar de planificar entrenamiento y le contesta control es una conversión de salir a trotar no me interesa pero hacer ejercicio en la casa sí y no todos los días por lo mismo que dice me puede hacer más mal que bien además no soy un atleta de alto rendimiento sino un ñoño coleccionista de cómics y Black Clutch continúa y que dijo el otro las rutinas de movilidad igual sirven como elongación si se hacen como series me sirven harto para lo que es la zona lumbar hombro y eso siempre hay que tener harto cuidado con el hombro y control Z ahí veré lo que me sea más útil gracias por tus comentarios compres una remadora gracias a los dos por conversar tan aminamente y dándose consejos y control Z bajó de precio y se tomó de muy nada en busca libre gracias por el aviso control Z y Black Clutch Reviews este es el comentario de Black Clutch el primero de los comentarios a ver sobre el tema del video yo solo he visto la etapa de él y seis números autoconclusivos y es el tema y es bien entretenida la de Jeff Lemire la etapa de Jeff McKay ha recibido buena crítica en inglés existe un Omnium que colecciona el volumen 29 al 30 sobre música y cómics es un recurso más que está disponible para utilizar en 20th Century Voice perdón de Naoki Urasawa hay muchas referencias a canciones y artistas a veces son tocadas reproducidas en equipos de sonido cantadas o canciones originales en las series son parecidas a otras existentes y uno puede reproducir lo que es existe yo en mi canal le hice unos videos a esa serie en exe una playlist que hice en base a canciones que son cantadas reproducidas tocadas en las páginas de esta este año he leído uno que otro cómic donde se integra música de alguna forma a veces relevante incluso para complementar la historia como pasa en un capítulo del bar de Joe de Muñoz y Zampallo también hice una playlist disponible en la descripción del video que hice así que vayan a ver el video que hice ese es un comentario de Black Lodge Black Lodge ¿cierto? sí hace tres días no lo estoy viendo y estoy en la personalidad del canal que raro no sé yo lo estoy ordenando por fecha estoy hablando del más viejo del más nuevo y después Black Lodge que continúa subieron el anime de Slam Dunk a Netflix sí está hablando de la serie había comenzado en la película pero no estaba sintiendo mucho quizás por falta de conexión con los personajes igual es Slam Dunk si no has visto la serie yo creo que te pierdes Diego Sonam hola Diego con respecto a la mini polémica chaleco gilet según el sitio web de Sara Chile lo llaman chaleco a la típica barca sin manga en este caso pero Francisco también tiene razón por favor ya que estos chalecos en Francia le dicen efectivamente gilet si lo sé a nadie le importa me perdí con esa parte lo vi saltado entonces me perdí con esa parte ¿el lado del gilet? sí lo que pasa Cristian lo que pasa Cristian que salió a colación al tema por el traje que lleva Mr. Knight blanco formal y que ocupa la chaquetita de esa corta que para Francisco es gilet para Rodrigo es chaleco y yo no sé para ti que será ya a ver dado que por la tela eso es una gilet es que eso es lo que yo le estaba comentando a Francisco efectivamente es una gilet porque la diferencia del chaleco es que el chaleco tiene que ser de lana hilo y de hecho por eso una parca no es un chaleco sí pero yo le comentaba a Francisco que antiguamente cuando usaba terno esa parte del terno siempre se le decía el chaleco da lo mismo de que estuviera hecho no no es que es por la tela porque existen chalecos que se ponen que se ponen arriba de la chaqueta pero ese traje en particular que lleva una tela que lleva una tela del mismo color y es el otro que sea del mismo color con la tela que sea parte de la parte interna ¿cachai? es gilet la que usa Sony mientras está esperando un frac usa gilet no un chaleco ¿cachai? la que está usando Sony mientras espera a que los Tataglia llamen para saber qué pasó con el abogado el único personaje que se me olvidó el nombre él está usando una gilet en ese momento bueno eso fue una mini polémica que salió sobre que una gilet y un chaleco eso claro ha sido destruida y que Francisco tiene razón este programa se va a llamar Francisco tenía razón sería ronda hablemos de gilet José Curí dice buen capítulo muchas gracias doctor Crueglio buen capítulo en un comienzo pensé que sería como partido la UC mira está metiéndose donde no debería pero llegó Fernando y llenó la grada para que veas que no porque faltaba bueno él no te considera toma tu tacita se mandó como 10 combos el mismo Crueglio a todo esto y gracias a la recomendación que ustedes dieron qué película más buena es el Amandang por supuesto estamos de acuerdo estamos todos de acuerdo en muchas cosas partiendo por los futbolísticos buen capítulo dice Fernando el Guetta me interesa esta etapa de Moon Knight más que nada por el guionista McKay ha hecho una muy buena etapa con el doctor Strange su etapa de los vengadores qué tal es hay algún otro título recomendable Fernando si mira Jed McKay yo le recomendé hace rato que la etapa del doctor Strange con dibujos de Pascual Ferry es la recontra misma buenísimo hacen un muy buen tándum los dos hacía tiempo que no había un trabajo tan bacán de Pascual Ferry quizás desde Adam Strange muy pero muy pero muy bueno su trabajo Jed McKay si mal no recuerdo inició en Marvel con Black Cat así que tiene un run bastante largo con Black Cat por si quieren buscar alguna cosa de él respecto a Vengadores otro título que también estoy siguiendo mira creo que le ha dado frescura al equipo trató de ser bastante honesto en qué personajes utilizar para no repetirse con otros rants de otros autores aunque la base siempre va a ser la misma o sea va a haber un líder que va a ser un Capitán América un ser poderoso que bien puede ser Iron Man que está ¿por qué lo utiliza? porque Jeff McKay fue parte fundamental de todo lo que se estaba preparando para Marvel con la cacería sangrienta entonces era interesante que él preparara tanto al Doctor Strange a Moon Knight y a los Vengadores para esta serie o sea lo tenía más que cocinar compadre creo que le suma a a la historia el primer arco creo que es con es con Kang el segundo arco mete otros personajes medio extraños vuelve Jarvis que que también eso es importante porque algo clásico de los Vengadores y y ahora en el número 17 llega Tormenta a ser parte de de los Vengadores vamos sumando cosas cosas interesantes buen jugador de ajedrez Jim McKay no sé cuánto va a durar el título pero por lo menos hace que sean títulos entretenidos no no es una gran hueá pero hace que el título sea de una lectura ágil que no te va a aburrir para encontrar lo único creo que lo único pero que que le voy a reclamar es que justamente cuando está desarrollando el primer arco hay cambios de diseño de los trajes de los personajes entre un número y otro siendo que es la misma acción y eso sucede porque en paralelo se estaba relanzando por ejemplo el título de Capitana Marvel y venía con un diseño nuevo entonces se vieron forzados a cambiarlo de un número a otro y eso pierde el encanto porque te te desconecta de la de la lectura porque tú ya venís con un personaje con un cierto traje y te lo cambian al tiro sin justificación pero aparte de eso tiene un buen equipo artístico principalmente son dibujantes italianos los que los que tienen y ya han hecho una buena pega o sea recomendado la etapa de Avengers la que no he leído si la de Black Cat tiene casi todas las portadas de Pepe Larraz Pepe Larraz es el dibujante que estuvo en la etapa de Jonathan Hickman al inicio de la etapa de Krakow y también es el autor completo de la cacería sangrienta de Marvel Blade Vampiros Moon Knight Los Vengadores el Doctor Strange más que entretenida eso ahí está considerenlo de formación profesional pero no puedo dejar pasar como te desinflaste en tu recomendación cuando dijiste el cómic que era lo más recontra lo más recontra que te requete bueno por último Rodrigo González dice que es un buen capítulo sobre un personaje complicado yo he leído algo de él y es más que Batman en el universo Marvel pero me parece que cuando cuando más tratan de explicar por qué es diferente de otros vigilantes como Daredevil Cuestion o incluso The Spirit se enredan mucho y creo que por eso no tiene serie permanente o es un secundario regular ¿qué tiene con Batman Blanco? yo no aceptaré esa insinuación sobre Batman Teire en este porque es Batman Rojo Batman Verde Batman Blanco tengo que decir que fueron hartos comentarios este capítulo así ahora en adelante un Moon Knight al mes la mitad fue Matamara con Black Lodge conversando sobre le voy a dejar una recomendación a Black Lodge o al que sea es una etapa polémica de Moon Knight pero creo que es importante leerla porque igual algo sumó pero también restó que en la etapa de Bendis es una maxiserie de 12 números que tenía con Alex Malif como dibujante muy por si lo quieren leer Brian Michael Bendis Alex Malif Moon Knight aquí Fernando sacando sacando sus credenciales en Arami justificando su sueldo su no sueldo qué manera leer comentario en mi sueldo bueno y Rodrigo qué es Spotify en Spotify en Spotify Muda Ediciones nos comentó en nuestro último capítulo Togachi es un viejo mañoso hizo lo mismo con el final de Yuyu de Yuyu ya asumí que Hunter X no terminara nunca la editorial sí le ofreció ayudantes a Togachi pero se nega sí después de que hicimos el COVID se me ocurrió revisar efectivamente se le han ofrecido muchos ayudantes gente que le promete no sé voy a calcar tu dibujo no hay caso el compadre quiere seguir dibujando el Hunter X pero eso japoneses qué querés que te diga y no hay nada que hacer porque tiene el control absoluto de su obra así que habrá que esperar a que el hombre se recupere y siga adelante con la historia pero sí yo te apoyo pienso lo mismo que tú creo yo que no se va a terminar esta historia porque la alargó demasiado y está escribiendo demasiado poco eso y le queremos dar la gracia a todos los que comentaron en todas las medios y plataformas que tenemos y recordarles que tenemos un grupo de Patreon la cría Doom Patreon quienes nos apoyan mes a mes gracias a los cuales podemos salir a publicados con calidad media porque Stranger está medio raro que estábamos comentando eso en la mesa aquí antes de empezar pero trataremos de mejorar la imagen y le recordamos que hay dos tipos de membresía una por 3 dólares gracias a la cual ustedes aparecerán en los créditos de cada capítulo del mes en que se les haga el cargo y una por 70 dólares con la que escogen un título para este podcast y participan con nosotros si quieren y o pueden como ya ha ocurrido y ocurrirá espero yo y eso ha sido un inicio del capítulo intenso ya hemos 48 minutos estamos bien estamos bien estamos bien estamos dentro hemos tenido peores bueno como les habíamos adelantado anteriormente puedo decir una cosita peguen una mirada al Humble Bundle este año están dando por 30 dólares por lo menos gran parte que creo que es casi todo del del buro de investigación para normal y defensa el BPRD el BTPP ok pero la gracia es que pagando por lo menos 30 dólares que son 36 tomos del buro pero pagando 30 dólares además se llevan el 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 bundle del año pasado que era todo Hellboy oh entonces son 70 tomos de todo por 30 dólares están digitando a beneficio para que estamos con cuestiones es medio salvo con los omnibus es medio difícil de conseguir por un precio así todo eso para gente que no tiene problemas con que no tiene problemas con lo con lo con la edición digital para que lo tengan presente porque es harto de hecho yo lo voy a comprar porque no tengo nada de eso es muchísimo es muchísimo yo tengo algunas cosas miñola tengo de Hellboy dos tomos creo si mal no recuerdo no recuerdo 70 tomos de locos es que yo me compré en Buscalier esa oferta que salió loca como que te salía 10 lucas el tomo el tomote que sacaron en 3 tomos Hellboy compré 2 o 1 1 es N es harto estoy impresionado muy buena recomendación aparte que todo el mundo alaba mucho AIDP agencia de investigación claro que es el nombre en castellano sobre todo Daniel Chazán ese compadre cuando empezó esa serie la recomendaba a quien se le paraba en la comiquería que todo esto hoy día era hoy es la próxima semana que hay firma con Amancay ¿te acordáis Fernando? la próxima semana vaya a estar tú vaya a estar tú vaya a estar tú vaya a ir para allá te gusta el huevo te gusta el huevo bueno en todo caso les decimos si alcanzan a escuchar este podcast estamos en 2024 el 14 de septiembre grabando este capítulo será publicado el 16 el fin de semana que sigue de este o sea post 18 va a haber una firma en Chazán Comics donde van a estar Amancay y quien más perdón Fernando Nelson Daniel Nelson Daniel si es que me acordaba de su me acabo de acordar de su Instagram se llama colega Nelson el Instagram de Nelson van a estar firmando póster de Batman por el Batman Day y les recordamos que Amancay tiene un buen run dentro de la familia Batmaniana con Nightwing por si acaso no solo eso lo tienes dibujó una miniserie de Chicalcón está dibujando Green Arrow dibujó Wonder Woman si pero yo lo mencionaba porque como el Batman Day estaba mencionando a alguien de la familia Batmaniana por eso no por otra cosa no porque lo estén minimizando porque porque solo quería hablar de Batman maldito ojo que Nelson Daniel también dibujó una miniserie en Marvel que es Night Thrasher así es así es dos connotados dibujantes nacionales activos de aquellos referentes que hay y gente que curiosamente no es tan difícil pillarlo en ferias pero no viene a todas es un tema a Mancay no viene a todas pero si viene de vez en cuando alguna recordando también que Alan Robinson está actualmente también dibujando esta historia que están en en Marvel Unlimited sí webcomic de de la familia wolveriana así es la familia wolveriana muchas agarras ahí dando vuelta saludos a ellos si nos están escuchando gente gente entonces hoy como les decíamos a raíz de la muerte de Cassidy decidimos hablar de este tomito de Star Wars que de hecho curiosamente aparece bien su nombre por ahí que dicen el perfecto cómic de Star Wars que se llama Skywalker Strikes el ataque de Skywalker esta serie fue publicada originalmente el año no lo revisé antes del año pero esto fue como no lo vi bueno lo voy a revisar en algún momento y una serie que se centra o más bien que transcurre entre la primera y la segunda películas de las originales las que actualmente se llaman A New Hope y de El Imperio de Contra Ataca esto es posterior a la caída de la estrella de la muerte o sea dentro de la cronología de Star Wars post batalla Yavin para el que no sepa así se lleva la cronología de Star Wars pre y post batalla Yavin y nos cuenta perdona es de enero del 2015 el primer número enero 2015 muchas gracias y nos cuenta una historia que aprovecha ciertos elementos que se podrían considerar como como se llama esto no errores de John vacíos de John elementos como que están en la serie que están en las películas y que simplemente no se explican en ellas y aprovechándose de eso esta historia se cuelga para empezar a contarnos una pequeña gran historia a ver en términos muy simples parte con un enunciado clásico de Star Wars diciendo que es un periodo de renovada esperanza para la rebelión el imperio galáctico el malvado imperio galáctico ha perdido su más grande arma que es la estrella de la muerte y fueron destruidas por el joven rebelde Luke Skywalker y que las fuerzas imperiales están desparramadas los rebeldes están tratando de buscar ventaja y planear una ofensiva a través del espacio para a fin de poder derrotar al imperio o sea básicamente Star Wars termino muy simple y la historia parte con una pequeña aventura interna esta curiosamente este run transcurre como con tres arcos argumentales en donde los personajes que son parte de esta historia viven diferentes momentos dentro de la misma historia de este gran arco que entre comillas el ataque de Skywalker parte de la historia con una pequeña patrulla de rebeldes que es liderada por Han Solo atacando una luna militar del imperio en donde se fabrican armas esta es una historia desopilante porque se enfrentan de entrada a Darth Vader en una lucha por tratar de destruir esta fábrica ver evidentemente aquí tiene mucho más poder que en la película que un elemento súper común Vader el verde de la primera película que ahora se llama New Hope la primera película de Star Wars es mucho menos poderoso de lo que es después porque limitantes del momento en que se hizo la película básicamente a ver esto ya lo dije yo en su momento cuando hablé de justamente cuando hablé de Star Wars y cuando hablé de Star Trek pero me gustaría darles el enunciado y que lo desarrolláramos en general en este tipo de obras no hay mucha negociación con los personajes le dicen al guionista y al dibujante ustedes van a hacer un cómic de Star Wars así que me hacen un cómic de Star Wars y los personajes son el Han Solo en la película la princesa Leia en la película Chewbacca en la película etcétera etcétera no hay mucha negociación en eso y no hay mucho espacio para que el guionista y el dibujante se muevan lo que es bueno y malo a la vez porque si tú estás buscando un cómic de Star Wars aquí tienes si tú estás buscando algo novedoso como que no hay no sé comentario Cristian que te parece este enunciado que les hago como para comenzar la conversación o sea hay una cuestión que pasa en mi general en distintas obras que no podí manejarte mucho y en esta en particular en que como esto está entre una nueva esperanza y el imperio contraataca tenés un fin al cual llegar entonces el ejercicio yo creo que es un ejercicio súper difícil de trabajar y bien aprovechado pero yo creo que especialmente este primer arco está súper bien trabajado la búsqueda del piloto del piloto que destruyó la estrella de la muerte y que cuando sale esta historia esta historia sale a la par con la historia de Darth Vader también la comentaste tú esa fue la que comenté yo claro y tienen porque la que comentó Fernando es la siguiente es la siguiente serie y de hecho en este mismo cómic hay comentarios de Java contra Vader que se refieren a esa historia la de la princesa Leia que es la otra que salió en el mismo mes que esa es de Mark Waite contra Harry Dodson esa corría por un carril aparte porque esa era justo después de es como anterior a esta historia porque esa historia corría justo después de la de la de la apropiación o sea dentro de todo hemos leído harto de esta etapa de Darth Vader es que ¿sabes qué? la importancia de esto esta historia en particular era la historia que se estableció primero que era canon fue de las primeras que se estableció que era canon fue la claro fue cuando esta es la primera historia de Marvel Disney de Marvel Disney y y se estableció que todo lo de Dark Horse ya no corría claro que fue un un golpe en el corazoncito para todos los fans que fue un golpe claro claro pero en la misma publicidad en este mismo primer número tenía publicidad yo lo leí del Marvel a Límiter así que me sale con publicidad ya la publicidad ya estaban publicitando reediciones antiguas bueno técnicamente también eran de Marvel originalmente la primera la primera el cómic original de Star Wars de la película era de Marvel que después lo tomó Dark Horse pero para mí la historia la historia engancha súper bien a mí me gustó harto el principio porque es al tiro a la acción ¿sabes qué? me pasa con estos seis números que sentí que era como un capítulo de una serie de televisión exactamente eso te iba a comentar y engancha muy bien usando el agujero de guión que es voy a hacer un spoiler ¿quién fue el que destruyó la estrella de la muerte? claro que en el imperio contra la ataca ya se sabe y es como ¿cómo supieron? porque eran piloto X y después saben nunca se explicó en la película y esta es la historia donde él se entera de hecho el final de esta saga también es el final de Darth Vader en la misma escena de Boba Fett con Darth Vader y claro son dos focos distintos contados desde dos perspectivas distintas ah mira la edición del Kindle tenía más cosas sí claro que la de Unlimited son las revistas unitarias ah ok y esta es del Trey Pepper sí sí buena y como te digo me dio esa sensación de que este es un capítulo donde ya los personajes ya están presentados por lo tanto no vamos a presentar a nadie y vamos contando la historia nomás al tiro y todo este este engaño que pretenden donde están representando en realidad supuestamente unos negociadores y Han Solo se sacrifica mostrando su cara representando a Java que también ayuda a explicar por qué después Java lo persigue claro porque Boba Fett lo persigue porque Java lo persigue también ayuda a explicar eso claro pero y hay imaginería de que uno ve las películas aquí desatadas los AT&T las naves corelianas se ven más naves los troopers los troopers el poder de Vader porque si es el otro tener siempre poderoso siempre es grato bueno y es en este cómic donde vemos a Vader usando los troopers como si fueran pantallas cuando están disparando deteniendo aquí o sea se muestra y que eso es lo que permite el cómic permite mostrarlo más poderoso uno siempre establece que Vader era como el gran villano porque el hueón se echó un planeta entero y la cantidad de muertos que tú no ves es la que hace que te hacía establecer que claro este era un gran villano estaba dispuesto a todo pero verlo verlo hacer estas cosas que en película no lo vimos sino hasta Rogue One verlo en película verlo en el cómic es entretenido ¿cachai? ver que es así de poderoso y por eso es este gran villano sí está muy entretenido de leer Fernando comentarios ¿qué podemos decir respecto a esto? primero que el hecho de que Marvel relanzara los títulos de Star Wars se convirtieron en superventas de una sí al tiro al tiro ahora la única polémica a la que se enfrentó Marvel en este momento fue el tema de desecharlo de Dark Horse porque en principio era Kano si es el tema o sea en principio George Lucas había dicho no si valen esas historias si son reales y después compran Disney y Disney dice no ahora después como que no es que haya regulado Disney sino que igual está ocupando elementos de este canon secundario para sus historias y eso también se agradece que respeten de cierta forma 20-30 años de publicaciones que tuvimos 20 años estuvimos moviendo de publicaciones extra que era lo único que nos cubría de la mitología de Star Wars pero es importante recordar que la relación entre editoriales quedó en mala porque donde se fue expandiendo los títulos de Star Wars me refiero al tipo de público al cual se están enfocados hay títulos que actualmente publica Dark Horse y hay otros títulos que publica IDW junto con Marvel aparte de las novelas se hizo todo un conjunto para poder ampliar lo más que se pudiera al público el universo de Star Wars independiente que el todo el universo expandido de historias de Dark Horse no estén más que enfocados al concepto de leyendas de cosas que podrían haber sucedido que hay historias tremendas que desarrollaron todo después la vida adulta de de Luke el personaje de Mara Jade que fue integrado en el universo de Star Wars la muerte de Chewbacca no no me recuerdas de eso eso sí me duele la muerte de Chewbacca sí la muerte de Chewbacca sucedió en el cómic de Dark Horse pero lo matan de forma muy épica es como no podrían haberle dado una muerte más épica que esa y las últimas palabras de Chewbacca fueron pero eso es lo que dice el cómic yo lo leí eso es lo que dice el cómic recordarán recordarán toda esa frase de Rodrigo las últimas palabras de Chewbacca así así lo dice muy guturalmente si hay algo que es mejor que The Aco Light los cómics de Dark Horse gracias sí ahora este cómic está súper bien por si acaso es que lo que pasa es que al Jason Arrow le dijeron compadre pero tú tenés que hacerte una historia que venda y rápido ponle bueno pero lo que hace lo que a mí me parece que hace muy bien este cómic es aprovechar los agujeros de guión que hay entre la primera y la segunda que en realidad no son agujeros de guión entre la primera y la segunda y entre la segunda y la tercera también hay transcurso de tiempo bastante transcurso de tiempo entonces en realidad caben muchas historias ahí en medio y aquí te están explicando cómo Vader sabe o averigua de que el que es Skywalker es su hijo o sea averigua que es Skywalker quien destruye la estrella de la muerte y que Skywalker es su hijo porque sabe que es su apellido y encajan muchas cosas y encajan súper bien al final al principio yo estaba divertido pero decía ya esta es una historia normal de Star Wars y después cuando empecé a cachar que lo enganchan con los agujeros de guión me gustó mucho pero no sé a ver opinión Fernando pero aparte de aquí donde tenemos que resaltar el arte de John Cassady porque John Cassady aquí hace un storyboard de una película o de una serie de televisión que aquí es el gran fuerte de todo esto el gallo se dedica a hacer que cada viñeta sea lo más cercana y espectacular a lo que significa hacer o participar dentro del universo de Star Wars o sea el gallo se supera con cada página para hacer un trabajo super bueno de tratar de no solamente que los dibujos se parezcan a los actores que representan a los personajes sino que el detalle de la maquinaria de los soldados de los escenarios o sea hay todo un huevedo que lo hace muy pero muy atractivo de leer Francisco a ver tírate tú me voy a tomar un poco de lo que comentaba en el comienzo de las cosas buenas y cosas malas que tiene el que sea un derivado tan cercano al productor original porque por un lado sí todo es súper reconocible estamos con los mismos personajes tratados muy respetuosamente todo o con mucha pinza o con pinza muy bien trabajada con guantes y pinzas claro y siguiendo todo un manual de normas de uso claro y eso finalmente hace que que para quien vaya a buscar eso ir a la segura mi problema y no puedo dejar de verlo es que se siente forzado para mí en el arte Leia Leia se le costaba a casa sí siento que todo le costaba habían ángulos que quizás no sé si no lo encontraba en la película porque esto hay que hacerlo mirando la película y pausa ponte tú esto es Han Solo pero ese está calcado pero acá acá no y justo antes tenía otra la anterior en la página Han Solo tenía una viñedad antes y ya de eso de hecho ahí ya se ve medio raro Han Solo como se le resisten de repente los personajes los tiene bien agarrados los rostros si es el tema de rostros lo siento que no es eso no es que lo tenga agarrado no es que no se lo permitieron o él no se planteó en adueñarse los personajes porque de hecho fíjate y me pasa justo en esas páginas donde es como que se nota mucho lo que él crea su dibujo de personajes este compadre es completamente suelto lo tiene manejado todo el tiempo entonces todas sus expresiones es el mismo personaje en cambio las caras de los actores van y vienen es como se le resisten es el tema se nota entonces cosa que se nota más en este título por ejemplo que en el de Leia el de Leia era dibujado por Terry Dodson que tiene un trazo bien particular con mujeres bellas ¿cachai? voluptuosas y aún cuando lo logra pero me parece que aquí se nota más en la mano editorial sí yo me imagino que será eso porque por la importancia no sé llamar el primero es feo lo que voy a hacer porque uno habla mal de los muertos pero siento que no es su mejor trabajo por eso los fondos todo el resto todo el resto que no es el rostro es perfecto está súper bien súper coherente todos los rostros que no sean los rostros de los tres protagonistas claro los rostros de los protagonistas de los actores porque de hecho me puse a leer el que venía que tiene por ahí lápices de Imonen y todo y está más adueñado el dibujo eso es lo que pasa se siente como que él no es dueño justo de esa parte del dibujo no los desarrolla él como este claro está muy rara la cara entonces de repente les cambia la edad incluso hay Hansolos que se ven mucho más jóvenes hay Hansolos que se ven más viejos más gordos más flacos la historia entretenía ¿y quién quiere entintar acá? ¿perdón? porque eso es típico entintador ir cambiando rostro sí también me pasa con alguna el entintador Scam Smith con alguna no, no sé si el de acá perdón estoy mirando otra no sé si acá Scam Smith ya devolví este este cómic a ver dice escritor Jason Aron artista John Cassidy colorista Laura Martins no parece que se entintó el solo hay una parte donde no me gusta el entintado derechamente yo pensé que lo entintó alguien más parece que se entintó el solo dice artista John Cassidy y después colorista después por ser artista habitualmente si puede ser artista es que hizo todo sé que está hablando del arte pero aquí destacar devolveremos devolvete a la página que está mostrando aquí destacar que está Pablo Hidalgo para cuando uno se pregunta qué chucha hace Pablo Hidalgo ya esta pega esto es continuidad y él es esos tres que están ahí perfecto perfecto estos fanáticos Lucas Fibble Story Group Rainer Roberts Pablo Hidalgo y Leland Chee que son los ultra hiper mega asesores que hoy día es Pablo Hidalgo el que está a la cabeza sí exactamente que son básicamente cualquier cosa que salga Star Wars tienen que aprobarlo ellos diciendo que sí es parte del universo de Star Wars ellos son los dueños del canon ellos son los dueños del canon y bueno Pablo Hidalgo es chileno por eso es que se menciona perdón si estamos sacando el lado chaquetero sí vive mucho tiempo en Estados Unidos pero es el asunto este compadre Pablo Hidalgo bueno estas tres personas Pablo Hidalgo Rain Roberts y Leland Chee son quienes manejan el canon en el sentido de si esto es canon ahora ustedes dirán y qué pasa con Diácola y todo eso es que no no pegan con directamente con el canon mientras no lo contradigan cabe ese es todo el medio del asunto es que no lo contradigan y por eso que de repente salen cosas raras y salen aprobadas porque no lo contradicen decía Francisco eh perdón estábamos hablando que se intenta solo se intenta solo sí hay una parte de intentado sobre todo de reducciones de rostro y cosas así que no me gustan se levantan de repente las proporciones a algunos personajes tampoco me gusta mucho eso pero sí tiene esa onda muy cinematográfica en cuanto a la construcción de las viñetas o sea a mí esta viñeta me encanta esta viñeta me encanta hay un dinamismo aquí pero sí hay un par de secuencias que me perdí como que las tuve que volver a ver cómo va a entender qué estaba pasando pero sí la primera mitad se me fue muy rápido creo que llegué a la página 70 80 de un soplo esto se lee en dos horas ya lo tenés ley está listo una parte de la mitad que se me hizo más lenta y después yo creo que tú tú fan de Star Wars no eres o sea lo ves y todo el tema pero no no hay otra fan y no lo soy no me generó rechazos cosa que te muero hoy día cuando uno se acerca a otro producto de o subproductos de Star Wars tiene esta entretenida de hecho yo de repente como que miraba cosas así como uy esto después cómo lo justifica en la película como cuando se encuentra por primera vez con Vader uno le da la sensación cuando ve las películas como que una termina el día jueves y la hora empieza el día viernes no pues hay espacio hay mucho espacio entre medio no pues hay espacio hay mucho espacio entonces de hecho aquí están en la búsqueda de una base sí para que la búsqueda en el planeta congelado que termine claro que termine después en eso pero pero aquí están esos esos indicios de la búsqueda de una base y tú sabés que es ahí ahí se están yendo de la base entonces es un periodo de tiempo súper largo que al final de cuentas entre las tres películas hay mucho espacio hay mucho crecimiento de los personajes de la historia como te digo por ejemplo vamos a hacer un spoiler de las películas si usted no la ha visto no sé qué mierda pero Vader dice yo soy tu padre perfecto ¿cómo lo supo? ¿cómo supo que él era su padre? porque él puede identificar que el look tiene la fuerza la siente y toda la cosa ¿cómo lo supo? aquí te están contando la historia está súper bien eso ocupar ese entre comillas agujero de guión que no era un agujero de guión simplemente era una historia que no te habían contado te la están contando acá está muy bien ese pedacito está súper bien ese pedacito me gusta mucho me llegó el corazoncito a esa parte de la historia ahora no sé qué les pasa a ustedes el anterior que tenía a Vader haciendo otra pose hace muchas poses el traje de Vader no me funciona si no es parado vertical con harta sombra por ahí aparece una en la página anterior está saltando o algo así o en una en que le disparan desde el del AT del AT&T sí ahí perfecto funciona el traje siempre me ha pasado que mientras más se ve el traje de Vader más cosita me da ¿por qué? porque se ve raro mira mira ahí abajo a la derecha es muy es muy tieso el personaje entre comillas entonces y sí siempre que más o menos porque tienen que hacerle coincidir las capas la capa y los faldones que tiene para que se vea bien tiene un acolchado además visto un acolchado por debajo con un faldón es muy raro el traje es que en todo caso es parte del traje si no estoy diciendo que el traje esté mal hecho estoy diciendo que el traje es feo lo que pasa es que gráficamente está inspirando está inspirando un traje samurai de estos de armaduras de samurai es la inspiración y lo pusieron como tela y claro de repente como que es mucha tela salía caminando mientras más se le ve los pantalones no como que me hace ruido esos faldones queda tanta tela me tiene invertida bueno más encima el lector de repente no hacía eso si es curioso como de repente el traje de bear se complica y tiene razón cuando está solamente en oscuro es perfecto o sea donde mejor se ve el traje de bear y traer la pelea del retorno del Jedi ahí frente al emperador porque es pura sombra se cuesta un puro todo control todo control todo control sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero en general el título muy disfrutable es que yo le voy a reiterar Francisco no es fan obviamente si lo ha visto conoce la historia pero no es fan de Star Wars no es como que a ti te raye la papa no sé si la banda sonora te gustará no por supuesto no estoy sordo que te pasa no te pregunto uno nunca sabe las bandas son son muy evocadoras de la obra entonces si no te gusta la obra es difícil que la banda sonora te pegue había un juego en los Diana en los Juegos Diana que estaban ahí en Ahumada donde ahora ya no sé que diablo hay un banco un falabela había un falabela ahora hay otra cosa sí sigue siendo falabela pero era un subrano de día claro y había unas unas casetas o no sé tipo Fórmula 1 pero era de Star Wars y tenía música en 8 bits y yo lo jugaba por la música sobre todo el del Return of the Jedi era el que más me gusta y ah no el Power Strike Pack yo creo por ahí estaban los que más me gustaban las pistas que tocaban además estaban re buenas estaban bien hechas para hacer 8 bits sí muy bueno muy bueno y nada eso no sé ah bueno les quería mostrar para los que no sepan justo pillé también con el Kindle Unlimited gratuito con la membresía está el primer tomo del de los recopilatorios originales ya el Omni primero en realidad hay como 5 Omni gratis por si acaso si usted quiere ver Star Wars estamos hablando del cómic original de Star Wars y yo les había mencionado que aparecía la primera mención de de Java la primera imagen de Java resulta que estos cómics se hicieron con postes promocionales y el guión pero no estaba la película hecha ya entonces para el que no se lo pueda chutar me carga cuando me hace esto el sistema ese es amarillo ese es Java ese es Java el azul el azul el celeste y el otro medio naranja ya el amarillo es Java y él tiene la conversión con Han que es una conversión que no existió en la película y que después se hace con CGI porque originalmente la he hecho una persona fíjate que no eso si se hizo en la película si pues se hizo con una persona con una persona pero no quedó en el corte final y después en la reedición en la reedición con CGI claro ahí cambian al personaje que era un tipo de hecho era más parecido a otro personaje pero no no es amarillo y ahí le ponen a Java conversando con él y a Chewie Chewie es como una especie de gorila mandril en esta edición ya porque no se sabía cómo iba a ser en realidad entonces este cómic tiene varias curiosidades de ese tipo es muy divertido también y obviamente es simplemente la adaptación del guión de la película por si acaso tampoco hay ninguna novedad especial así que eso está gratuito hay un montón de cosas de Star Wars gratis con la membresía de los límites en Amazon por si acaso si usted tiene la membresía ahí dando vuelta y quiere pegarse una sobredosis de Star Wars y cachan cómo se mueve cómo se ve el sable de luz como que tiene energía entonces claro porque no está definido tampoco el sable se parece al sable que de hecho no se parece al sable que ocupa el look acá que el de acá obviamente es el de la película lo voy a mostrar en algún momento bueno hay que decir que en la graphic en las fichas originales que hace Bruce Druzan para la película en uno que es Luke apuntando el sable hacia arriba como que también está disparando para arriba en medio He-Man no pues si me acuerdo que una vez contaron la historia desde donde sale ese póster originalmente era un bosquejo de otra cosa y no fue ese entonces fue como ya ponte Star Wars cambió hizo como el mismo bosquejo que por lo demás son postres que son muy parecidos a otras cosas bueno tampoco tenían tanto tiempo para hacer innovadores en cada póster por decirlo de cierta forma además Bruce Druzan puede haber pensado y total esta cuestión nadie la va a recordar no no el de este verano el próximo verano que va a haber otras otras 20 más pero sí ese es el tema algo que me gustó y que justo está en esta escena que estáis mostrando es el tema de que Luke ante la pérdida de Obi-Wan Kenobi no sé si o sea que es normal porque claro se mandó un One-Hit Wonder y destruyó la estrella de la muerte pero pasa lo lógico que tiene que pasar el huevo no fue entrenado ¿cachai? que también es parte del chiste que no siempre he hecho que Luke Skywalker a lo mejor llega y bueno fue entrenado cinco minutos y aquí se hace encargo de eso ¿cachai? que el tipo desiste vuelve al entrenamiento que lo lo entrenan telepáticamente un fantasma entre comillas no claro pero en realidad aquí está el tema el tipo se siente frustrado lo hizo bien está mucho más desarrollado el personaje que la persona y ese es el tema porque igual dentro de todo lo que no podía hacer igual intentan construir el personaje ¿cachai? le intentan dar un relleno que parece ser lógico y termina siendo la búsqueda de Yoda en algún momento porque no es solo no es solo porque este fantasma se lo recomienda ¿cachai? porque él también tenía la necesidad a que crezca voy a dejar a toda mi gente en medio del peligro y mandarme a cambiar a ese otro lado del sistema para ir a que creo que era Dagoa a buscar a Yoda que es muy bueno porque le pasa en ese enfrentamiento con Vader que cualquier cualquier creerse el cuento de que era un Jedi se lo tira por el sol el tiro claro se lo quita intenta agarrarlo se lo quita de nuevo ¿cachai? y usa el mismo sable para matar a los hueones que quería salvar a mí me gustó harto también ese cuestionamiento que tiene y me acordé mucho de un capítulo de los Simpsons que se llama Homero guardaespaldas donde aparece Luke Skywalker ¿cómo se llama el actor? Marjamil Marjamil que supuestamente está haciendo una un show un musical en Springfield chicos y muñecas o gangsters y muñecas una cosa así esa es la aficha que Rodrigo está en este momento proyectando la aficha de Drew Struzan del que estaba hablando donde Luke Skywalker lanza un rayo hacia arriba con su espada mira este es ah no es que es lo que quería decir hay otro más hay varios hay varios este es una edición sobre esa Seito realizó este Potter cuya principal curiosidad es colocar la estrella de la muerte al revés ya y lo hizo sobre el diseño americano de Hildebrandt eso es lo que te estaba mostrando porque este es el que tiene pero hay varios parecidos en el espacio no hay arriba y abajo así que la estrella estará como la veis y como le comentaba en este capítulo donde aparece Marjamil hay un momento en que Homero está defendiendo al mayor diamante al alcalde diamante de Tony el Gordo y Tony el Gordo manda a a su a su gángster que maneja cuchillos a matar a diamante y por una casualidad cae encima del escenario y empieza a hacer un show y aparece Marjamil y le dice oye sal de acá me estás quitando mi número y este tipo le contesta vete acá Luke ni siquiera terminaste el entrenamiento no puedo dejar de escuchar la voz del personaje en mi cabeza cada vez que veía a Luke cuestionando si no soy un Jedi acá está el que estábamos conversando hace un rato esta es la edición gringa que es muy parecida a la japonesa solo que como bien mencionan en el análisis la estrella de la muerte está bien puesta hay que para que no sepa estos se hacían a mano para cada película entonces por eso de repente ocurrían errores de repente ocurrían cosas como que le decían al dibujante al autor al artista de que se iba a tratar y él hacía lo que mejor podía con lo que tenía realmente las cosas no tenían mucho que era una cosa valga decir que esto de la río allá abajo bajo el concepto que tenemos nosotros arriba y abajo la versión japonesa era más lógica si pensáramos que un planeta máquina iba a disparar y de hecho la película se ve cuando dispara primero triangula más adelante pero como eso probablemente el artista no lo sabía la lógica sería si vaya a disparar disparar desde abajo lo estaríamos viendo desde abajo porque además no se puede girar la parte que dispara gira el planeta entre comillas somos bien ¿qué quieres que te diga? aquí discutiendo porque piensa que la base la base Starkiller que es la base que viene en la siguiente la última trilogía tenía los cañones al medio en el ecuador entonces era más fácil entre comillas dirigir el planeta claro bueno la última que me gustó de Star Wars y eso yo no sé si seguir dándole más vuelta a esto porque en realidad como que argumentalmente no tiene tanto no sé si lo saben pero ya que dijimos que va entre la primera y la segunda de las originales los personajes sobreviven como que no hay mucho riesgo en cuanto a los personajes no es como que uno diga ir a sobrevivir lo que es Skywalk pues llega hasta la tercera entonces como que si va a sobrevivir igual que todos los demás entonces no hay mucho riesgo en eso ahora comentar antes que te me comenté que en esta saga es donde meten a la mujer de Han Solo ah es verdad pues si nos habíamos saltado esto que fue su pequeña polémica si esta pequeña gran polémica que como que está casado que si o sea hay un tema ahí porque si bien era un píjaro delincuente Han Solo la idea era que él fuera un tipo que legítimamente estuviera enamorado de Leia entonces al ponerle una esposa hay un problema ético ahí dando vuelta y es como que se supone que Han Solo no tendría ese problema ético no sé ya no sé en todo caso se resuelve ojo después tiene un resultado lógico de esta historia no se la vamos a decir por si ustedes tienen interés en leerla pero efectivamente a Han Solo lo pilla su mujer y si esta salida de aquí salió hasta en los diarios la mujer de Han Solo resulta que estaba casado cuando conocían un árbol Han Solo si bueno esta época no que feo que feo y también sabemos que a cierta gente le molestó que fuera de color bueno en realidad era como medio leonina en este dibujo para que estamos con cosas era medio leonina no sé si era humana originalmente en el concepto pero si era humana después después si era humana así que eso se me ha olvidado ese elemento a mi me da risa que la nave que las perseguía era una copia en chico del halcón milenial porque es bien es bien copia del halcón es bien parecido sí como que el diseño es como bien parecido es como ya será y a mi se me ha olvidado que era la esposa cuando sale dije ah verdad que esta era la esposa a mi no era sorpresa en el sentido que sabía que existía se me ha olvidado pero está buena y ya entonces raya para la suma Fernando tus comentarios finales lea Star Wars siempre Fernando no sale porque cuando sale dice tanta cosa para el resumen finales lealo por eso lo estamos leyendo Francisco tus comentarios por favor esto también da pie para después hablar de los tiros de Obi-Wan que es lo que le deja a Luke que pareciera que el fantasma Obi-Wan tira su tirio contra Boba Fett para que lo deje tranquilo y por lo que estaba viendo después parte de toda una serie que habla un poco de eso que lo que decía que está hecho con otros dibujantes que se apropian un poco más de los personajes está bueno me hubiese gustado más si quizás se hubiera apropiado más y no hubiese intentado estar haciendo todo el rato de los actores y lo hubiese salido un poquito más suelto pero insisto que todo el resto que no es el rostro de los actores está impecable así que nada como homenaje a John Cassidy yo creo que está bueno para revisar otra cuestión porque probablemente todo el mundo va a homenajearlo y va a hablar de Planetary así es mejor que otras cosas que en todo caso igual lo tenemos list así que no es tema y me gusta se me olvidaba esto se me olvidaban esos pequeños comentarios traducidos desde el Jutense traducidos del Jutense me gusta Cristian tú comentas antes de que Cristian me hable porque si no no voy a hablar yo si siempre voy a hablar que feo tú puedes hablar lo que quieras habla tampoco no es que lo que mencionaba Francisco respecto a las apariencias de los actores en los cómics hay dos casos donde los actores no han permitido que su apariencia parezca dibujada uno el caso del club de la pelea la continuación de la historia está en cómic y también con Dexter cómic que está basado en la novela y que inspiró a la serie de televisión el actor no autorizó que su apariencia estuviera en el cómic ¿en serio? sí no tenía ni idea de alguna razón ¿por qué? o nomás porque se les dio yo no quiso ¿por qué no le pagaron? ya Cristian tus comentarios por favor no nada me parece un cómic que es súper interesante leer es evidente que es interesante leer para los fanáticos de Star Wars pero me parece que es interesante leer para los que no son tan fanáticos y quieren adentrarse un poco en las películas ver la película leer los cómics resulta ser mucho más amigable que meterse en los libros por ejemplo o en toda una para finale que puede ser a veces un poco extrema los cómics son una buena aproximación al relleno de historia y por lo tanto claro yo los invito a leerlos y es súper bueno además que claro especialmente para la gente que que le gustan las películas pero claro no es fanática de los cómics en general estas aproximaciones ya sea por Marvel Unlimited por Kinder Unlimited son súper buena aproximación porque no tenéis necesidad de comprarlos sin perjuicio de que tienen harta salida pero hay harta editoriales precios distintos de repente como que espantan un poco los valores especialmente por un cómic así que esta es una súper buena forma de la gente que quiere acercarse a Star Wars que sabemos hoy día que a veces hoy día uno ya termina conociendo cabros jóvenes que no tienen idea de Star Wars que en esta época era como que como no como no lo voy a saber o sea que te pasa y no pues si ahora es que legítimamente estamos en una época en donde legítimamente alguien puede ser un tipo con millones de fans y uno desconocerlo o sea millones y millones de fans y uno lo lo desconoce estamos hablando de ti maldito influencer no te conocemos ahora sobre cómo conseguirlo en español hay varias ediciones en este momento en Busca Libre hay una a 24 mil pesos y otra a 37 mil pesos hay está esta edición como les decía en Kindle Unlimited hay unos Omnibus también dando vuelta en Kindle Unlimited que están bien baratos o sea de hecho con la membresía los primeros 5 me parece que son están gratis ya y hay un montón de cosas de Star Wars para leer pero específicamente esto lo pueden conseguir a 37 mil pesos chilenos o sea serían como 36 dólares una cosa así o sea no más poco 38 dólares en todo caso justamente este título este título en específico no está muy popular en este momento en Busca Libre me tinka a mí que la muerte de casa hizo que se vendiera todo no es broma tengo la expresión aparte que este es un título que cerró el número 70 y algo 75 puede ser 70, 75 entonces y ha pasado su tiempo tipo etapa cerrada que está buena que es parte del canon y ha pasado tiempo pero seguramente van a ser reeditados como sea son conseguibles ya gente vamos a dejar hasta acá cuídense mucho puérense bien chao adiós tiquitiquiti chavela 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 Gracias.